¿Es lo mismo otomí que ñañú? El nombre otomí y el ñañú son equivalentes. Se refieren a lo mismo, al idioma y al pueblo que habla este idioma. Sin embargo, diremos algunas cosas al respecto. La palabra otomí parece venir del idioma náhuatl, en que se dice otomitl. Se compone de otoka, que quiere decir marchar, y mitl, que quiere decir flechas. Se referiría entonces al pueblo ñañú y a su idioma como de quienes son cazadores. La palabra ñañú se escribe h, ñ, a con diéresis. H, ñ, u. Puede significar aquellos que hablan la lengua nasal, de ña, que es idioma, y ñu, de xiñu, nariz. Puede significar también la tercera lengua, de ña, que es idioma, y ñu, que es tres. Pero estas interpretaciones tampoco son seguras. Los otomíes de diferentes regiones se nombran de manera diferente. Por ejemplo, en las sierras de Hidalgo, Veracruz y Puebla, se nombran yuju. En el Valle del Mezquital, ñañú, en los alrededores de Toluca se dice ñato, mientras en Querétaro se dice ñuju. Pero se trata de un mismo pueblo y de un mismo idioma, que tiene sus variaciones y modo en cada región, sin llegar a ser lenguas diferentes. Algunos han dicho que la palabra otomí era ofensiva, pero a otros no les parece así. Lo que pasa es que en la historia de Fray Bernardino de Sahagún, hay un capítulo que habla de los buenos otomíes y otros de los malos otomíes. Y en este segundo capítulo se habla mal de ellos, pero en el primero se habla bien. La ventaja de la palabra otomí es que se aplica por igual a todo el pueblo otomí, pero la desventaja es que esa palabra está en otro idioma. La ventaja de la palabra ñañú es que está en el propio idioma y su uso generalizado a partir de los años de 1970 ha significado una reivindicación de la propia identidad y del orgullo por lo propio y la defensa de la dignidad y la historia del propio pueblo. Además, es preferible que un pueblo se identifique con una palabra tomada de su propio idioma, no de un idioma ajeno.